Y nos vemos con los saludos para mis paisanos de San Mateo Peñasco, San Magustín, Paco Cerfé, Magdalena Peñasco. Y el saludo es para el compito Chaco, hasta en Oxnard, California. Puro Buena Vista, compa. Y para mi compa, Fernando Herrera y puro Oaxaco Alegre, carnalito. Puro Buena Vista Puro Cruz, Héctor Camacho, Puro Pa' Adelante. Puro Buena Vista, compa. Puro Buena Vista, compa. Puro Buena Vista, compa.